¡Hola chicos! ¿Cómo están? Enfócame, enfócame Gracias Hoy estoy bastante contento, bastante feliz Te preguntarás ¿Por qué? Bueno, espero que alguien se lo haya preguntado Si no, pues no pasa nada Yo estoy bien chicos, de maravilla Y más porque el día de hoy se ha estrenado un juego Que es literalmente Fortnite Pero con golpes Así que sí, si tú eres muy malo disparando Simplemente no te gustan las armas Pero te gusta ahí un poquito la bomba La pelea Pues este juego es para ti Hasta parece que me están pagando por decir esto Pero no, ojalá Este juego se llama Rumblebears Seguramente lo dije mal, pero bueno, no pasa nada Y la gente que creó este juego Es la misma que creó Fortnite Sí, o sea que podemos ver algo muy similar A lo que ya tenemos actualmente De hecho es muy similar, demasiado Ahora bien amigos, este es mi primer video de este juego La primera vez que lo juego Así que voy a pedir una cantidad considerable de likes Para que pueda subir más contenido acerca de este juego ¿Qué les parece si, no sé, unos 5.000 likes? 5.000 likes está bastante bien Así que si quieres más videos así Deja tu like y suscríbete si eres nuevo Ahora sí No te lo esperaste, ¿verdad? Vamos a jugar Mi primera vez jugando Fortnite Bueno, en lugar de disparar y construir Te pegas con la gente Creo Y aquí lo tenemos chicos Es la primera vez que voy a jugar No es broma Como pueden ver Tengo un pase de batalla Que puedo comprar ahora mismo Y seguramente lo vaya a comprar Porque como esto Después se haga muy famoso y conocido Todo el mundo va a querer esas skins Y yo ya estaré ahí Tranquilamente con mis skins Mega exclusivas Si es que Fortnite lo hace de la misma forma que Fortnite Que saca una skin de pase de batalla Y jamás vuelva a salir Nada más que no sé si tendrá el tiempo Para subir este pase Porque no me lo voy a comprar todo Estamos de acuerdo, ¿no? Este gorrito parece el de la renegada, ¿no? Cosas que puede poner Fortnite Porque es su propio juego, ¿no? Bueno, realmente no es Fortnite Sino Rumbleverse Pero fue hecho por Epic Games Ustedes me entienden Como les digo Es un menú exactamente igual Al de Fortnite O sea, ve la tienda O sea, literalmente Estas skins van a ser súper exclusivas Yo quiero este ¿Cómo se llama? ¿Músculos? No me jodas En Fortnite tenemos un Miausculos Aquí tenemos un Músculos Si este video llega a más de 5.000 likes Me compro mi primera skin En Rumble Guys Si se llama así, ¿verdad? Rumbleverse Vale, Rumbleverse Es que claro Fall Guys Stumble Guys Pues me confundo, ¿sabes? Me confundo Ok, chicos Este primer video Lo voy a grabar Sin skin, ¿vale? Con la skin predeterminada Que es esta Pero antes de cualquier cosa Al parecer En la tienda Puedes poner un código de creador Que al parecer También se puede Poner el mismo Que utilizas en Fortnite Así que ahora mismo Vamos a poner el código Blendfreshon En la tienda De Rumbleverse De verdad Me va a costar muchísimo Decir este nombre Pero ahí está, amigos Código Puesto Ah, que también venden maquillaje No, que aquí Ya Vaya El juego se estrenó El día 18 No sé cuándo verán Este video en el canal Pero el día 18 Estoy grabando este video Y ya Mucho bla, bla, bla Vamos A jugar Más tarde Ah, vale Llevo un minuto esperando No me ha metido, chicos Espero que no tarde mucho Porque yo quiero jugar Y será muy triste Que en este video No jueguen una partida Ahora seguramente Tardaré 10 minutos en entrar Y luego, luego Tocaré el suelo Voy a morir Cosas que pasan en mis videos Bueno, voy a aprovechar Este momento, chicos Para recordarles Que si son nuevos por acá Se suscriban al canal Y si quieres que haga Otro video de Rumbleverse Déjame en la cajita De comentarios Y yo sigo esperando A que entre Por favor, que no tarde tanto Ay, por fin, amigos Después de no sé cuántos milenios Por fin entré Eh, es la primera vez Estamos creo que en la lobby Puedo saltar Tranquilamente Como siempre ¿Ya se pueden pegar? Ya los podemos pegar, amigos Vale Me está dejando rotísimo Oh, no sé cómo hice eso Pero me encantó Madre mía Oh, ¿qué estoy haciendo de mí? Ok, chicos Este juego es demasiado para mí Ah, ok Era la lobby Ah, vale Ah, yo creí que ya estábamos peleando Ok Era la simple lobby, chicos ¡Nos vamos! Madre mía, amigos Mi primera partida Claro Es que no tenía ni idea De que estábamos en la lobby Y que nos podíamos pegar Pero no matarnos Este es el mapa Oficial De este jueguito, chicos Que sigo sin saber cómo se llama Porque su nombre está muy complicado Desde hoy Este lugar va a ser conocido Como la primera ubicación Donde Vlian Freshon cayó Por primera vez En esta batalla acampal Vale ¿Qué? ¿Soy Spiderman? Oh, shit ¿Y estas estrellas de qué son? ¿Estas son en el PC? No No es en el PC Oh, shit Me estoy robando mi kill Ok, yo me voy de aquí, chicos ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Eh, curaciones Vendas ¿Algo no hay? Es que, claro Tenía que ver el tutorial, chicos Es que estoy jugando Sin saber qué estoy Haciendo de mi vida ¿Esto qué es? Caja plateada Recoger Oh, perfecto Mega bebida energética Ok ¿Me la puedo tomar? Ah, sí Ok Y esto es polvo de piernas Energía máxima A ver Ok, chicos Pero claro Nada de eso me subió a la vida Vale, como pueden ver También tenemos una tormenta En el mismo lugar Donde se encuentra el mapa de Fortnite Se puede ver la tormenta morada Que está justamente ahí Ahora mismo quedan 31 personas Que también se marca abajo del minimapa Y todo esto estoy aprendiéndolo En el transcurso del juego, eh Porque, como les digo Nunca lo había jugado No sé nada Espero que en estos días Siga jugando Y siga practicando Y pueda mínimo hacer una kill Porque me encantaría hacerlo Y aquí alguien se murió Ok Los cuerpos se quedan en el suelo Oh, shit Qué buena onda Ok, ya se lo abro ¿Y esto qué es? Azotón asfixiante Ok, me lo llevo Ah, ok Estoy aprendiendo las habilidades Oh, shit Oh, my fuck Ok Este juego está Está siendo interesante Oh, shit Aquí hay alguien Oh, shit A ver Voy a intentar pegarle con mi puño Boom Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado, amigos Me ha matado No sé qué me está haciendo Me ha mandado a la lobby Me ha mandado a la lobby Me ha mandado a la lobby Sigue entrenando Posición 19 Bestia ¿Qué es este juego? Ok, yo necesito volver a jugar esto ¡Venga! Vamos por otra oportunidad, amigos Se tiene que lograr Se tiene que hacer Me encantaría que en este momento En los comentarios me dijeran Oye, Blen, ¿sabes qué? Es que la neta es que no le estás dando bien a los personajes Algo estás haciendo mal Si alguien de aquí sabe jugar ya este juego Que, bueno, llevo un día que salió Pero seguramente ya hay locos profesionales Que me aconsejen Porque yo según le estoy dando a todos Pero parece que no Parece que no, chicos Parece que estoy lamentable Si alguien me puede poner algún consejo En los comentarios del video Sería brutal En verdad brutal Por ejemplo, me voy a comer esto Porque creo que esto me da poderes Perfecto Ok, hay un tipo arriba Vale Muy bien A ver, ¿qué hace esto? Holy fuck Ya me empezaron a pegar, chicos Ya empezamos con esto, eh Ok Es que todos son buenísimos Todos son buenísimos En este videojuego Ok, no sé cómo hice eso Pero me quedó genial Es que vean Según yo le estoy quitando bastante Holy fuck Dale, ya muérete, ¿no? Me va a matar a mí, amigos Como siempre Pero no deja de morir O sea, no deja de pegar ¡Gracias! ¡Por fin! Madre mía Mi primera kill, chicos No me lo puedo creer Es que tiene Diez mil de vida Todo el mundo Wow Yo no sé cómo hace la gente Para tener tanta vida Te lo juro, chicos Ok, cajas Esta me la puedo comer, ¿no? ¿Me da vida? Ok Los pollitos me dan mucha vida Estas estrellas No sé todavía Para qué son, amigos Igual se me pueden dejar En los comentarios ¿Para qué sirve? Aquí otro libro Este libro yo creo que me lo voy a reemplazar Por la izquierda Ahí está Tengo puños Gran impulso Y cohete surcador No sé para qué sirva Pero espero que tenga algún tipo de utilidad Vida, vida Genial Ah, pollito Genial Me lo como Me lo como ¡No! ¡Reviví! ¡Reviví! No sé cómo hice eso Estoy vivo Más vivo Me voy de aquí Vale Me van a matar Seguro por estar aquí Como tonto Vale No sé qué está pasando No sé Si alguien ya se murió Según yo no se ha muerto nadie Esto está bastante difícil para mí Me acaban de agarrar No sé ni cómo Me están pegando a mí Aquí son dos Y me quieren pegar a mí nada más Increíble Uy, ¿es un pollito? Me lo llevo ¡No! ¡Déjame en paz! Vénganse entre ustedes Cerdos Ya estamos aquí Todos contra todos Yo me voy ¡Oh, shit! Quedan 10, amigos Ahora yo no tengo un top 10 No, me han matado ¡Me mataron! Pero no pasa nada Sacó un top 10 Sacó un top 10 Está bien, ¿no? Está bien, chicos Está bien Está perfectamente bien No sé qué es este juego Pero me está gustando ¡Suscríbete al canal!